Hoy les voy a preparar un delicioso mousse de hojas de menta con chía. Este postre es rápido y fácil de preparar. Vamos a utilizar 100 gramos de hojas de menta. Si no consiguen hojas de menta, entonces de hierbabuena. La menta y la hierbabuena son diferentes. 3 cucharadas soperas de semillas de chía. Vamos a utilizar un vaso con agua donde vamos a hidratar la chía por 3 horas. Así es como queda la chía cuando ya esté hidratada. Una barra de queso crema de 190 gramos. Una lata de leche condensada. Dos latas de leche evaporada. Vamos a licuar todos los ingredientes. La chía no. La chía no. Vamos a vaciar a nuestra jarra lo que ya hemos licuado. Vamos a utilizar unas copas de cristal. Las vamos a guardar en nuestro refrigerador por una hora. Y así es como queda nuestro mousse de menta con chía. La voy a probar. Mmmmm. Deliciosa. Es un delicioso postre que a usted y a su familia les va a encantar. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gustó, suscríbete y compártelo.